¿Qué es la dermatitis atópica? Hola Paula, gracias por invitarme a hablar de este tema que me encanta. Bueno, es que es muy necesario porque las mamás por ahí que no teníamos conocimiento ahora sí, después de unos años, nos encontramos con algo como la dermatitis atópica y hasta que entendimos y nos explicaron en qué consistía y cómo actuar, es muy preocupante, uno siente mucha impotencia. Totalmente. La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que normalmente cursa con piel seca, la piel seca luego pica y al rascarse muchas veces los chicos se hacen lesiones o aparecen de manera espontánea lesiones que se llaman eczemas o dermatitis en puntos específicos. Lo más normal en chicos es que aparezcan en la carita, en los cachetitos y también pueden aparecer en los pliegues de los codos, detrás de las rodillas o puede estar generalizada en todo el cuerpo. Yo siempre digo que es una enfermedad que afecta tanto al que lo padece como a toda la familia y más que nada cuando son chicos, porque por ahí los ves de que están con la piel seca, brotada, que se rascan, que no duermen de lo que se rascan y al final no duermen los chicos y no dormimos los padres. No, la verdad que sí. Pero ¿cuándo es lo más común que se diagnostique? ¿Cuándo se puede identificar? ¿Cuándo se manifiesta? ¿No? Sobre todo cuando son más pequeños. ¿O eso se puede despertar en cualquier momento de la vida? La dermatitis atópica no es una patología pura de la infancia. Lo que pasa es que es mucho más frecuente en los niños. Entonces, puede aparecer el 60% de los casos aproximadamente se diagnostica antes del año de vida. Son chicos que empiezan con la piel seca, con lesiones y la mayoría se diagnostica en la infancia. Normalmente, con los cambios en las bacterias propias de la piel, a medida que vamos cambiando hormonalmente, normalmente la mayoría se cura o dejan de tener lesiones alrededor de 12, 13 años. Pero hay un porcentaje que pasa a la edad adulta. Y también hay un grupo de personas que debutan en la edad adulta con dermatitis atópica, pero siempre es mucho más frecuente en chicos. ¿Y eso se da mucho más con los cambios de temperatura, por ejemplo, Zayda? Por ejemplo, septiembre, el mes de las alergias, o cuando bajan mucho las temperaturas o cuando suben mucho las temperaturas? Lo primero que hay que saber es que la dermatitis atópica no es una alergia. Se puede asociar a otras condiciones, como por ejemplo, rinitis alérgica, asma, poliposis nasal, pero no es una patología puramente alérgica que se trate con antialérgicos. Es una patología inflamatoria. Entonces, normalmente empeora cuando el clima está más seco. Normalmente, otoño e invierno es cuando los pacientes están peor. El clima está más seco. Tenemos calefacción que seca aún más el ambiente. Nos bañamos con agua más caliente porque nos da frío. Entonces, ponemos el agua un poquito más caliente y nos bañamos así. Por ahí nos da fía que hidratarnos la piel. Entonces, por eso empeora en otoño e invierno, no en la primavera. Ah, ok. Bueno, porque se leía esto justamente que septiembre era el mes de la dermatitis atópica. Y bueno, yo digo, bueno, debe tener que ver con esto, ¿no? Con un brote. El sábado, en realidad, pusieron un día como para sensibilizar o para informar a la población. Porque hay muchas personas que están tan acostumbradas a tener estas lesiones que no consultan. Entonces, como para informar a toda la población. Pero no porque se relacione con las alergias. ¿Y qué es puntualmente? ¿Es una inflamación que es una exageración de la reacción del órgano, de la piel, frente a estas circunstancias? La piel es un... Tenemos la barrera cutánea alterada, ¿sí? Por temperaturas altas, por cambios en el microbioma propio de la piel, en las bacterias y en los hongos propios de la piel. Eso hace que la piel se seque, la piel seca pica, se rascan y luego se sobreinfectan. O a veces aparecen los brotes directamente. Pero la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria básicamente causada por una alteración en la barrera cutánea. ¿Y eso es permanente o se puede curar? ¿Se puede erradicar? Como es una enfermedad crónica, no hay una cura. Hay muchísimos tratamientos hoy en día que mejoran muchísimo la calidad de vida. Tanto del paciente como de la familia del paciente que la sufre junto con el paciente. Lo primero que tenemos que hacer es mantener la barrera cutánea interna, ¿sí? Entonces, evitar los baños muy largos, el agua muy caliente, usar jabones suaves, de estos que son tipos cremosos o los que se llaman sindets, que son sustitutos del jabón que dañan menos la piel. Lo peor que podemos hacer es usar jabones que sean agresivos como, por ejemplo, los antibacteriales que se pusieron re de moda en la pandemia. O el jabón blanco para la ropa que tienen pH muy altos y secan demasiado la piel. Y después del baño, en los primeros 3 a 5 minutos, inmediatamente después del baño, hidratar bien la piel. Crema. Generalmente el paciente que es atópico consulta con el dermatólogo y le indicamos cremas que son específicos, bálsamos específicos. Si no, cremas blancas porque los colorantes de las cremas pueden llegar a irritar un poquito la piel y sin perfume para que no se irrite. Y si con eso no pueden controlarse, sí consultar porque muchas veces cuando aparece la eczema necesitamos agregar corticoides tópicos, por ejemplo, o algún otro tipo de tratamiento. Hoy en día hay muchísimos tratamientos que no son, no es dar corticoides por boca para mejorar los pacientes graves, más que nada. La gran mayoría de los pacientes, por suerte, mejoran con las pautas que dije antes. Sí, y en el transcurso de poco tiempo, ¿no? O sea, se aplacan bastante las ronchitas que mayoritariamente, ¿en qué lugares del cuerpo se exponen o se ven? En general, en los niños pequeños suelen aparecer en las mejillas, en los párpados y pueden estar también en las zonas de extensión, en los bracitos y en las piernas. Niños un poquito más grandes, adolescentes y adultos, las placas normalmente aparecen en párpados, pueden aparecer en la parte de atrás del cuello, en el pliegue del codo, o sea, donde doble el codo, no en la parte de extensión, a donde dobla la rodilla, o sea, digamos, detrás de la rodilla, pero bueno, puede aparecer en cualquier parte. Esas son como las localizaciones típicas. ¿Y hay una forma de prevenir, por ejemplo, de hidratarlo siempre, de usar siempre un determinado jabón para que no afloren este tipo de lesiones? Fundamental mantener la barrera cutánea intacta, entonces sí, los jabones suaves, los baños cortos, el agua templada y la hidratación. Y si aparece brote, sí consultar, porque yo siempre sugiero evitar automedicarse con corticoides u otras cosas. Y antihistamínicos, que no tienen nada que hacer de antihistamínicos con la dermatitis atópica. Mencionabas las cremas, por ahí hay algunas que tienen, bueno, que tienen vitamina A, vitamina A, esto suma en algo, cuando decís cremas blancas, ¿a qué te referís? Cremas de que no tengan color. Sí. Viste que se usan muchísimas cremas que son rosadas, violetitas, o que tienen... Sí, pero hay blancas también, pero que dicen con vitamina A, con vitamina C, con vitamina no sé qué, con, no sé, con algunos componentes, o cómo identificarla o que sea base, ¿no? La crema con vitamina A, la típica que todas usamos mientras estuvimos embarazadas, se puede usar, ¿sí? Bien. La vitamina A lo que hace es ir reparando un poco la piel, no se absorbe ni nada, pero sí, lo podemos usar. Lo que siempre recomiendo no usar es, por ejemplo, crema de ordeña de uso veterinario, porque esa puede irritar más la piel. O las cremas estas que son divinas de perfumería o de farmacia o de catálogo, que tienen un aroma delicioso y que tienen colorcitos, esas lo ideal es no usarlas en pacientes atópicos, porque eso puede irritar un poquito el piel. Bien, Zayda, sí. Las cremas que indicamos los dermatólogos, cuando se las ponen, son blanquitas y no tienen ningún tipo de aroma para que no irritan. Y también está el tema de si son muy livianitas, si son líquidas o si son pesadas, ¿cuál recomendás? Eso va, depende al gusto de cada persona, ¿sí? Normalmente cuando es una piel muy seca, yo prefiero que sea una crema, que la crema ya sí es un poquito más pesada y permanece durante más tiempo en la piel. Si la piel no está tan seca o si el paciente dice, yo no tolero sentirme la sensación pegajosa, bueno, lo que le dan es una emulsión o las lociones que son como más líquidas. Pero si el paciente tiene la piel súper seca y no tolera ponerse crema, y bueno, vamos con la emulsión, pero algo se tiene que poner. Claro, y en el momento también te dicen que les arde, que les arde, que les dice, ay, que te arde, que te arde, y le da mucha impresión. Yo tengo un más chiquito que hace eso por ahí. Ah, antes, ponerlo más pequeño. Normalmente la piel que está seca arde cuando nos ponemos crema, ¿sí? Claro. Un tip para que no arda es calentar la crema. O metes directamente el envase de crema en una bolsita de estas que son herméticas y lo pones en la bañera mientras bañas al nene, o lo pones en la bacha del baño con agua caliente para que la crema se temple. Y después la sacas, te la pones en la mano y la calentas entre las dos manos, y después se la pasas por todo el cuerpito y así les arde menos. Ah, qué buen tip. De todas formas, ese es lo que me sirvió siempre a mí. De todas formas, cuando hay eczemas, muchas veces la crema, o sea, cuando están en el brote, las cremas le arden mucho, por eso ahí en esos casos es necesario agregar el córtico hidotópico, además de la crema. Zayda, y te hago la última pregunta, ¿tiene que ver ahí por ahí cuando, por ejemplo, hay algún episodio de estrés que haya, o tiene un componente más climatológico, como decías, no, es en otoño e invierno por la temperatura, los cambios de temperatura y la calefacción, o hay un componente también psicológico, una situación de estrés o algo así que pueda despertar un poco más la dermatitis atópica? Yo creo que somos un todo, y estrés empeora todo, y a su vez las lesiones de dermatitis atópica nos generan mucho estrés, tanto al paciente como a la familia, porque dicen, ay, estoy brotado, los chicos chiquititos no porque por ahí se rascan y están molestos porque se rascan, viste, que por ahí el niño de dos, tres años está molesto porque se rasca, pero el más grande le da vergüenza de que lo vean en short mientras entrena, o le da vergüenza que en el colegio le digan, ay, ¿qué tenés ahí? Yo creo que, y eso también les termina generando más estrés. De hecho, la dermatitis atópica grave muchas veces no deja dormir a la gente, y cuando no dormimos también estamos peor. Pero sí, también hay otras cosas que pueden desencadenar, como por ejemplo, infecciones respiratorias, y eso que pueden hacer de que la piel se no sé qué más, pero sí, el estrés juega un rol fundamental, como en todo. Sí, como en todo. Doctora Zayda Trollano, como siempre un placer conversar contigo, te mandamos un abrazo grande. El placer es mío, Paula. Que andes muy bien, hasta luego. Bueno, hoy tocó dermatitis atópica, hoy hablemos de este tema porque el sábado, ¿no? Se eligió, bueno, en un principio, el mes de septiembre, pero el sábado puntualmente fue el día de la dermatitis atópica y se elige hablar de esto para conocer un poco más, para recordar, para repasar algunos tips como los que nos dejaba Zayda Trollano.